Y para mí es un orgullo representar a El Salvador, representar a mi gente de aquí de Punta Roca y a toda mi familia. ¿Qué puede esperar la gente de El Salvador que ha seguido tus pasos desde muy pequeño en esto del surf? A los 19 años empezaste. Sí, la verdad que sí, vengo ya trabajando desde hace años, varios eventos, la verdad que varios eventos, aprendiendo de todo, de todo, de cada parte de eventos que voy. Y nada, la verdad que agradecido con toda la gente de El Salvador que me está apoyando, a mi familia, a mi entrenador, al Inde, a mi tío olímpico, a toda la gente que está detrás de mí y que me está apoyando siempre. De verdad que felicidades de parte de todo el grupo de Megavision que estamos en vivo en estos momentos. También todo el mundo se pregunta, ¿qué tal la tabla que muchos puestos también la llamas Pink Panther? ¿Verdad? Hablemos también un poquito acerca de eso para toda la gente que desconoce también. Sí, la verdad que sí, a mí me dicen Pantera Rosa desde pequeño, entonces mis tablas las ponen con el color de rosado para que se vea algo diferente, ¿sabes? Y esto tiene como el dibujo de la bandera aquí atrás, esta es rosada toda y así. Me gusta también el color y la tabla se ve bien bonita en el agua.